Pasamos entonces a la segundo grupo de preguntas. Van a participar Flavia Morales, la diputada Flavia Morales, la diputada Jimena García, la diputada María Lucía Massín y la diputada Ingrid Jeter. De manera que vamos con Flavia Morales. Adelante, diputada Morales. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, presidente de la legislatura, presidente de la comisión, Luis Ricardo, compañero de otras comisiones, señor ministro, doctor Salvareza, que muy amablemente compañero también de otras comisiones y de bancas, así que agradezco la buena predisposición. Y voy a ir directamente a las preguntas que más o menos todas rondan en lo mismo desde diferentes ángulos. Con respecto a la convocatoria por parte de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico, de Innovación. Usted recién lo dijo, que han concursado 900 proyectos. Más o menos explicó el estado de esos proyectos y lo difícil que es a veces articular, bueno, con lo diferente, la ciencia es compleja y lleva un tiempo. Pero este tiempo es, digamos, va corriendo en el proceso de estos proyectos y quizá cuáles, digamos, los proyectos que tienen más viabilidad. Mi pregunta versa es saber si hay alguno de estos postulantes que los proyectos son afirmativos y tienen más posibilidad de materializar para ayudar en este momento a combatir esta pandemia, ¿no? Y en qué consistirían esos proyectos que ustedes consideran que son viables a corto plazo. Y por otro lado, quería también hacer una consulta, hablaron de los kits y, bueno, saber en qué instancia y cómo las provincias van a poder acceder. También hubo un colega diputado que habló del kit del dengue y mi provincia en este momento tiene más casos de dengue que de coronavirus, sinceramente. Entonces, ¿de qué forma esos kits pueden llegar a NEA y pueden acceder los gobiernos, no? También usted mencionó, no me rete, presidente de la comisión, no está escrita, pero él mencionó el COFESID y Salvareza y la presidenta anterior nos malacostumbraron a los informes del COFESID durante los anteriores dos años, así que sería interesante escuchar los programas que desarrolla el COFESID ahora que usted es ministro. Muchísimas gracias. Gracias, Flavio.